¡Hey Lely Studios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a la episodio número 12 con el West Ham, los Amers de la Premier League, el West Ham United y ahora nos enfrentamos al Norwich City y tenemos que visitar Carrow Road, otro de esos estadios hermosos que nos regala Inglaterra y para enfrentar al puesto número 6 de la Barclays Premier League contra el puesto número 3 nosotros los que somos la mejor defensa del torneo, pero aún nos falta mostrar ese fútbol espectacular en el que hemos estado trabajando los entrenamientos con Carlos Reynoso, el entrenador mexicano que llegó para hacer historia, para traer al West Ham de vuelta a los grandes planos y vemos que tenemos también el mejor récord de visitante, algo parecido al West Ham en la Premier League que por cierto este fin de semana se prende el Chelsea en Stamford Bridge, así que posiblemente si es en Stamford Bridge, posiblemente ya le ganó al City en el Etihad, ya le ganó al Arsenal en el Emirates ya le ganó al Liverpool en Anfield, así que todo puede pasar, nos enfrentamos a un jugador del West Ham a Matt Jarvis y ojo con Wes Hulahan y Nathan Redmond, dos jugadores ingleses muy, muy buenos que seguramente tendremos a consideración para el siguiente mercado y más si el Norwich desciende pero ahora que está en sexto lugar, dudo mucho que suceda esto, este es el once de lujo prácticamente con Corontín Tolizó ganándose un puesto en el once inicial, aunque también ese puesto le puede pertenecer a Chico Cuyate o a Pedro Obdiang, primer jugador del partido es Manolancini con el tiro de esquina, quien remata a nadie, es Ruth en el fondo y Dimitri Payet es el contra remate, el contra remate no se produce y el Norwich se salva, el primer embate ofensivo del West Ham pero ahora es Dimitri Payet, el francés que encuentra a Correntín Tolizó gran jugador entre los dos franceses, gol de Correntín Tolizó el primer gol del joven francés proveniente del Olympique de Lyon así lo grita Correntín Tolizó y Dimitri Payet se encuentra un Olympique de Marsella con un ex Olympique de Lyon, los Olympiques ahí deben estar muy enojados en Francia con esta combinación, pero gran definición de Tolizó que demostró que también puede finir a pesar de lo que lo mostró en el entrenamiento del episodio pasado su primer gol enfundado en la camiseta del West Ham gran asistencia de Dimitri Payet, gran jugada colectiva pero vean aquí Angelo Gbona se equivoca, derriba en el área el jugador del Norwich hasta se enoja, es Wes Hulahan y Angelo Gbona no se lo puede creer veamos la reiteración y como diría Luis Omar Tapia ¿Penal? ¿Ustedes qué dicen? ¿Penal o no penal? Wes Hulahan contra Adrián y Adrián con la mirada tapa ese balón no, no fue con la mirada, fue error de Hulahan y nos salvamos y ahora nos vamos a la siguiente jugada otra vez Dimitri Payet escondiendo el balón el pase para Marc Novel nuestro capitán Marc Novel que ya se le acabó la gasolina ¿Qué va a hacer? Va a buscar el centro pero ha salido Veraino en el fondo, Ruth ¡El contrarremate! ¡Toliso! Correntín, Toliso doblete del francés esto es lo que estábamos buscando con esta clase de fichajes era el gol de Veraino pero vean qué buena atajada, se atravesó la portería y después ya no pudo hacer nada Ruth, el arquero suplente no es Rudy, él es Ruth doblete para Correntín, Toliso excelente forma de tomar tu puesto en el once ideal en el once inicial porque va a estar luchando definitivamente porque ya decía que tenemos a Pedro Biang y a Chey Kukuyate luchando por ese puesto y Marc Novel es nuestro capitán seguramente él también tendrá que luchar pero él con el liderazgo que aporta en el campo además de otras características que ya le conocemos a Marc Novel ya eso será otra historia y lo iremos descubriendo conforme vayan avanzando las temporadas en este modo carrera con el FIFA 16 con Carlos Reynoso y el West Ham así que una gran victoria que de verdad necesitamos partidos como este donde mostramos un gran despliegue de fútbol ofensivo el 2-0 obviamente no es una goleada pero el Norwich City tampoco es un dulce no es una almohadita no, no, no cualquier equipo en la Premier League de vez que te puede complicar pregúntenle a cualquier equipo en la Premier League o pregúntenle a cualquier equipo en Europa que ahora que los equipos ingleses lo están haciendo bien en Europa veo mucho menos los comentarios de la Premier League pero ya cuando pierdan varios ya los quiero volver a ver de verdad es algo que quería mencionar pero para que lo tengan a consideración y aquí vamos a entrenar a los jugadores que ustedes pidieron ya saben que en la sección de comentarios deja a los dos jugadores que estén en los entrenamientos del siguiente episodio primero era Saido Beraino ahora tenemos a Correntino mejorando su visión y vean aquí compases filtrados que no pueden definir muy bien también tenemos a Manu Lanzini trabajando un poco su agilidad un poco de su energía que también tenemos que trabajar su energía porque es de los jugadores que se cansan rápido Beraino Payet y Lanzini se cansan demasiado rápido tenemos que trabajar en su energía a lo largo de estas temporadas desarrollarlos posiblemente que se conviertan en figuras del equipo o ser vendidos más caro por lo que se consiguieron todo eso lo iremos formando ya lo he comentado y vean que Manu Lanzini nos muestra grandes habilidades tiene mucha gambeta mucho fútbol en sus pies Manu Lanzini en la realidad lo está haciendo fenomenal con el West Ham seguramente ya decía que van a ejercer la opción de compra y aquí trabajamos un poco con todo el equipo con Obiang con Tolizó con Poirier y también sobre todo con Alexander Boudner la defensa muy complicado ese que elegí para Alexander Boudner el rondo pero al final de cuentas nos fue bien en general en las calificaciones ahora recibimos a los villanos en Bolling Ground en Upton Park como ustedes quieren decirlo y obviamente de fondo ya suena el Forever Bolling Bubbles estaría genial y vean ahí porque tienen este detalle increíble pero estaría genial que salieran las burbujas eso estaría muy muy bien que salieran las burbujas otros detalles que le vayan incluyendo al FIFA 17 oye Carlos pero acaba de salir el FIFA 16 y ya estás pidiendo más detalles es que de verdad los detalles se hacen a los grandes juegos lo diré y lo seguiré diciendo por conforme vayan pasando los días y los años y porque alguna vez ojalá me escuche eSports o genere más ideas en todos ustedes y que nos escuche a todos nosotros esos tipos de detalles que en el de Borussia Dortmund en los cánticos del Borussia Dortmund bueno en cualquier estadio los cánticos del equipo que haya estos los mosaicos más variedad que haya las banderas que haya la afición brincando que si hacen el Poznan con el Manchester City pero con más equipos ¿no? ese tipo de detalles más estadios todo eso lo queremos ver y queremos ver como estas de Manu Lanzini quitándose la barrida Manu Lanzini contra Kieran Richardson adiós y esto es lo que trabajamos en el entrenamiento pero no los centros que van aquí esto pasa demasiado en este FIFA y seguramente si lo tienes ya te diste cuenta vean ahí el despeje que hace Brad Gussan otra vez igualito con los dos puños escupiendo está bien no hay problema Manu Lanzini con el interior de esquina quien remata es Mark Novel pero pasa a centímetros de la meta de Mark de Mark de Brad Gussan el arquero estadounidense y buen remate de cabeza de nuestro capitán pero Gussan solo se vienta para la fotografía como ya sabemos al ataque Charlton Zogbia con Kieran Richardson el veterinazo inglés que no se ha notado ese golazo gol de Kieran Richardson un jugador que es muy buleado allá en Inglaterra y ahora a nosotros nos mete un golazo 1 a 0 se pone adelante el Aston Villa en Upton Park buena jugada vean como deja pasar el balón muy inteligente yo diría y la definición nada que hacer para Adrián que solo se avienta para la fotografía para el Instagram para el Facebook 1 a 0 gana el Aston Villa con gol de Kieran Richardson siguiente jugada tiro de esquina para el Aston Villa aquí en remate es Mika Richards y es muy de malo ese remate pero que marcó el árbitro penal penal a ver ahora si veamos la reiteración esto si lo tenemos que ver Carl Jenkinson vemos eso en mi libro no es penal en su libro es penal obviamente fue por el balón de cabeza ni siquiera iba con la intención de darle al jugador y cuando cayó ni siquiera lo toca fue una animación fallida del FIFA 16 ahora es Jordan Ayu el que va a rematar contra Adrián Adrián casi lo lee pero a centímetros de escupirlo con su pie 2 a 0 nos gana el Aston Villa por si fuera poco Ayu ya pasó a Winston Reed pero Winston Reed pierde la cabeza y en esta ocasión yo creo que si era penal derriba a Ayu y ahora le toca a Beretut Beretut contra Adrián Beretut contra Adrián San Miguel nuestro gran arquero que no nos sirvió de mucho porque al final de cuentas perdemos contra el Aston Villa 2 a 0 una derrota muy muy dolorosa nuestras aspiraciones de UEFA Champions League nuestras aspiraciones un poco más complicadas de ganar la liga no hay problema 2 a 0 contra el Aston Villa esto también me ha sucedido bastante en el FIFA 16 creo que es un juego muy extraño en este sentido que de repente juegas partidos donde juegas muy muy bien pero después la computadora se pone a tocar con el lateral izquierdo al lateral derecho de banda a banda y no ataca nada son partidos de 1 a 0 de 0 a 0 no sé si esto lo deberían arreglar con un parche porque de repente yo creo que más de uno se ha dado cuenta que si es algo molesto jugar y aquí lo vimos contra el Aston Villa que veníamos a jugar muy bien contra el Norwich y de repente se ponía a defender y las únicas dos oportunidades que tuvieron de acuerdo las tres oportunidades dos fueron penal las concretaron ahora nos enfrentamos al lugar número 19 los Black Cats tenemos 51 puntos ahí estamos persiguiendo al Arsenal y al Man United vemos que hacemos algunas modificaciones en la alineación sobre todo por temas físicos es lo que les decía de Saido Veraino que se cansa demasiado así que por ahí está Diafraza Coener Valencia también tenemos a Alex Song Botner y probamos a Chico Cuilleté como un central eso es lo que también me gusta de Cuilleté polifuncional puede cumplir varios roles dentro del equipo y así se para el Sunderland es un equipo con jugadores bastante interesantes y que en la realidad pues son el peor equipo ahorita de la liga pero con los jugadores que tiene esto no debería ser así vamos a ver si pueden repuntar en algún momento pero ahora es la primera jugada con Alex Song que encuentra a Diafraza Co y Diafraza Co estás quedando bastante bastante a deber Diafraza Co tienes que repuntar tu nivel a ti en la realidad te sabemos que eres mucho más que eso y vean aquí a Pedro vean que todo de cambio entre dos defensas e intenta quitarse al tercero pero con un poco de suerte aquí busca a Toliso Toliso en contra Obian Obian recuperando muy bien ese balón Obian queda solo dice voy a probar porque no quiero ganarme un lugar en el puesto inicial pero ese balón pasa centímetros de la meta de Vito Manone un partido bastante complicado en media cancha y bastante complicado atrás con los defensas de ahí de Sondland tocando de ahí para allá del defensa para el otro defensa del lateral para el otro lateral fue un partido en general aburridísimo ya saben que les muestro lo mejor del partido y eso fue lo mejor lo de Song lo de Afraza Co no hubo tiros a meta prácticamente fue un partido que de edad si lo hubieran si hubiera hecho digamos una transmisión en Twitch ustedes lo hubieran visto no solo dejaban la transmisión se suicidaban y yo también me suicidaba fue un horrible partido el Sunderland contra el West Ham es 0 a 0 no sé por qué están celebrando mis muchachos tenemos que concentrarnos en ganar este tipo de partidos si queremos mantener nuestras aspiraciones les mostramos el informe de plantilla de lo que va a la temporada vemos que muchos de nuestros jugadores van a tener el estado de forma mala pero vemos la progresión de alguno de ellos algunos de ellos vemos que Lanzini ya progresó 4 ya llegó 80 83 Dimitri Payet Saido Beraino ya progresó 1 bastante bastante interesante el progreso de muchos de los jugadores y tenemos que seguir pensando en la alineación en los entrenamientos que ustedes pueden dejar en los comentarios recuerden que son nuestro cuerpo técnico son mi cuerpo técnico algunos me han preguntado qué sucede con las ruedas de prensa les puedo decir que en diciembre va a haber ruedas de prensa ya decía en el video de información del canal que si no lo han visto los invito a que lo vean para que también conozcan el canal KC Gameplays que vamos a estar abriendo con Fallout 4 con otro videojuego que creo que si no me equivoco cuál ganó creo que ganó Star Wars Battlefront no lo recuerdo muy bien pero el que haya ganado se va a subir también y posiblemente un juego un walkthrough de Telltale Games estas historias que son muy interesantes donde son casi así películas y es uno que nunca he jugado todos los demás los he visto pero este yo tenía como las ganas desde hace mucho de abrir un canal de gameplay yo tenía como ese gusanito y dije si alguna vez llego a decidirme hacerlo lo voy a subir si no me decidí a hacer el canal de gameplay yo creo que lo hubiera visto ahí con GoGoTV o alguien que haya subido el walkthrough no leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien residuos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras checar KC Gameplays el link está en mi canal y ahí nos volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!